En otras noticias, un tremendo cráter, miren, ahí lo pueden ver en pantalla, se formó en la zona de Mullica Hill, al sur de Nueva Jersey. Las autoridades dijeron que una tubería rota inundó un riachuelo, creando un hoyo en el suelo, así como deslizamiento de tierra e inundaciones. De primera instancia, se creyó que se trataba de una represa rota, pero ese no fue el caso. Nuestro helicóptero Sky Force 62 sobrevoló el área rural del estado Jardín y pudo captar imágenes de los destrozos. Porque lo puede ver ahí en pantalla. Les estaremos llevando más sobre este sumidero y los esfuerzos locales para repararlo en nuestros noticieros de la tarde.